Sí, señora, sí, señor. Llegó el momento, Simeon, a la más linda del mundo, con el brownie más gigante del mundo. Pero me va a ayudar. Pero sí. ¿Me promete que me va a ayudar? O la molesto o la ayudo. Lo puedo poner a trabajar. Pero dele, dele, dele. ¿Qué hay que hacer? Me traje algo preparado. ¡Ay, qué lindo! A laburar. Creo que me voy a ayudar, porque me tiene que poder eso, porque me tiene que ayudar un montón. Está bien, sí. Vamos a hacer un brownie gigante. Una torta brownie muy grande. Tiene casi dos kilos de chocolate. Tiene que era muy lindo. Quiero que lo sepan. Muy elegante. Bueno. Hola, mami. ¿A quién se paró? Hola, mamá. ¿Cómo estás? Me parece a San Martín, pero viste, en el colegio que hacemos el sombrerito así del diario. Bueno, arrancamos con el brownie. Sí, señora. ¿Me ayuda? ¿Cómo no, señora? ¿Dónde le pongo? Sí, que le hago de obrero. Me subo acá arriba, porque si no, no llego. De la construcción del brownie. Bueno, usted me va a ir poniendo. 36 huevos. ¿Los tengo que contar? No, tígelos acá adentro. Ahí tiene. Parece brownie súper gigante. Arrancamos con 36 huevos. 36 huevos. Y dos kilos de azúcar. Sí, el brownie tiene mucha cantidad de azúcar. Mamita. Ahí hemos derretido, ¿qué? Un kilo ochocientos de chocolate. Sí, sí. Y un kilo y doscientos gramos de manteca. Ahí de arriba. A ver, ¿me ayuda? Usted puede más. Sí, sí. Un kilo y dos kilos de azúcar. Y dos kilos de azúcar. Exactamente. Y dos kilos de azúcar. No tiene la máquina para hacer el escocho del cemento, la mezcladora. No, no, no. Lo vamos a hacer a mano, ¿eh? Le vamos a agregar el kilo y medio. El kilo ochocientos. Hola, Juanito. Ponete el gorro, ponete el gorro. ¿Hay un gorrito para mí? Acá hay un gorro. Ponete el gorro, yo te pongo. Y mira, acá tiene que ayudar con el gorrito. Este me hace acordar cuando trabajaba con el rodillo. Sí, señor. Ayúdame. Nunca, jamás. Mira lo que es. Tosti de chocolate del helado y yo tiro de este. Dale. Un kilo ochocientos de chocolate derretido con un kilo doscientos de azúcar. Vamos, dime. Vamos acá. Ay, mamá. Acordate, derretí bien el chocolate. Oh, mamá. ¿Cómo lo derretiste, dime? Lo derretimos al microondas. Bien. O baño, María, que no se queme. Si lo derretís al microondas, 30 segundos, sacás, revolvés. 30 segundos, sacás, revolvés. Mirá cómo se tiñe la preparación. Qué rico. Qué barro. Para allá el chocolate, cómo se huele. Que no quede nada. Tengo miedo por la salud de este batidor que se me va a quedar. Es tanta la cantidad de huevos, de azúcar y chocolate que se puede llegar a romper el batidor. No importa. Si se rompe, tenemos una cuchara. Muchas gracias. Entonces, técnica de brownie. Los huevos con azúcar, lo batimos. Juanito, perdón. Suba, Juanito. Subite, subite. No te imaginas eso. Nos amuchamos acá arriba. Nos amuchamos acá arriba. ¿Qué estaba diciendo? Ah, no batí mucho los huevos con el azúcar porque yo no quiero que quede un brownie demasiado aireado. Así que lo batí poco. Así, poquito. Sí. Agregamos los huevos. No, perdón. El chocolate, la manteca y ahora los secos. Dale, poné las nueces. Qué ricas son las nueces. Nueces picaditas. Ahí va. Y nada más, un kilo de harina. Qué fácil. Qué fácil. Téngale la saranda. ¿Me tienen esto, por favor? La saranda. Para que me ayuden, ¿eh? Sí, sí. Estamos llorando. Ahí va. Sarandé, Juanito, sarandé. Eso. Ahí va. Sarandé, Juanito. Eso. Ahí va. Acá hay que poner rato de hora. ¿Por qué sarandéamos la harina, Jimena? Porque yo no quiero que quede ningún grumo, ningún tipo de grumos. Hay que estar en zapa bien, bien, bien. Acá, vamos con el último. Un kilo en total de harina. Y se me ha subido la bilirubina. Se me ha subido la bilirubina a hacer el camino. ¿Saben qué? ¿Cuál es mi secreto para el brownie? ¿Cuál es? ¿Cuál es mi secreto para el brownie? Además, hacerlo con mucho amor. Mi secreto para el brownie es ponerle cacao amargo. Para que quede más intenso el sabor al chocolate. La próxima que hagas brownie, ponele un poco de cacao amargo. Siempre te haces algún secretito a mano. Este, siempre. Tengo un montón más. ¿Qué misterio vas a crecer? Pero das todos los secretos. Sí, doy todos los secretos. 180 gramos de cacao amargo. También lo tamizamos, ¿eh? Porque si alguna partícula maldita se metió en el cacao amargo. Escúcheme una cosa. ¿Me repiten los ingredientes, las cantidades? Súper gigantes, exageradísimas, por favor. Exactamente. Estamos haciendo un brownie para muchos. Un brownie con 36 huevos. ¿Qué más? 36 huevos. Dos kilos de azúcar. Por otro lado, derretimos un kilo ochocientos de chocolate semi amargo con un kilo doscientos de manteca. Ahí va, Juanito me va a ayudar. Vamos a remar acá adentro. Y dale. Con un kilo doscientos de manteca. Todo eso lo derretimos y lo mezclamos. Lo agregamos acá. Eso. Y la mezcla, eso huevos. Venga, que había que poner. ¡Vamos! Vamos con el brownie para... Esa, esa, esa. Preparen el mate que se vienen los brownies. Bien, pará. Ahí hay que integrar, mirá. Sí, claro. Integremos, integremos. Ahora, integremos todo. Integremos todo. Bueno. ¿Qué más le agregamos? Al final, después de mezclar el chocolate con la manteca, con los huevos, con el azúcar, un kilo de harina 4.0 con 180 gramos de cacao amargo y unas nueces picadas groseramente. Y yo te digo que lo tenemos. Ya lo tenemos. ¿Tenemos la mezcla? Sí. ¿Con 8? Bueno, vamos a tirar. No, no vamos a tirar nada. Vamos a poner esto para atrás para que vengan las placas. Placas de 50 por 70. Hay unas placas. Ah, menudas placas. Menudas placas que entran en el horno industrial. Mira, esto para un cumpleaños está espectacular. Para un casamiento también, para una separación también. Es obvio, festejamos todo. Ahí va, vienen las placas. Puede usted solita, mi hija. Tengo una fuerza. Brutas placas, ¿eh? Se ven las placas. Acá, ¿síme, te pareces? Papel, manteca, enmantecado. Bueno, sacamos estas cucharotas de acá y vamos. Ay, ay, ay. La mitad de la preparación. Ayúdela, Juanita, por favor. La mitad, ¿eh? Ahí va. La mitad. Excienda el papel manteca. Ahí está. Ahí va. Uy, cae. Mirá, mirá cómo cae. ¡Upa! Es rico esto. Ahí está, ahí está. Hay que extenderlo bien. ¿Vos me ayudás, Juanito, a extenderlo? Por supuesto. Ahí va, con esas cucharas. ¿Con qué le das? ¿Con un fractacho? Sí, cucharas de madera. Ahí está. Cocción del brownie. Obviamente, nosotros estamos haciendo gigante, pero vos en tu casa lo podés hacer más chiquito. No hace falta hacerlo tan grande. Dividís la receta. Por seis hay mil recetas en la página de Cocineros Argentinos, Cala. Cocción del brownie. Aproximadamente media hora. ¿Cuánto, si me? En un horno medio. Acá, mirá. Ya me gustó más para acá. Vamos a tirar para acá. Ahí está, que quede bien parecido. Es lo que pasa, tiene que quedar húmedo, Cala, el brownie. Ah, sí, a mí me gusta así. Si se pasa... Es un masacote. Sí, no, no está bueno. Es un masacote. Es un masacote, no queda rico, así que déjalo bien, bien húmedo. Bueno, ese resto de preparación lo pones en la placa también y lo vas a mandar al horno y tenemos los brownies listos. Bien, sí, me... Para desmoldar el brownie, me quiero bajar de acá porque me siento... Ah, bueno, venga, venga. No sé el lugar para allá. Sí, yo me siento muy chiquito. Ahí va. Pienso que soy alto, ¿eh? Cuando terminás de extender bien, lo mandás al horno. Tiene que esperar. Un rato. Nosotros esperamos un día, lo desmoldamos cuando estaba frío y ahora simplemente hay que ponerle dulce de leche repostero por arriba, merengue y lo terminamos con el soplete. ¿Quiere que arranquemos a poner el dulce de leche y hacer otra cosa? No, 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 yo quiero que se amolde, que se... ¿Cómo se llama? Que se... Que se asiente. Que se enfríe bien, que se asiente y mientras tanto, el señor Juan Braseri, si me permite... Vaya, vaya, vaya. Me llevo el bonete. Vaya, bonete. Me voy con el señor Juan Braseri que está con las papas. Vamos a hacer. Calabrese, querido. Qué lindo que le queda el bonetito, ¿eh? Ahí está. Volvemos con el asado de la chapa. Por supuesto que hay guarniciones. Y vamos a hacer una contundente. Vamos a usar papines que están buenísimos, que son estos papines que están... Que directamente los lavamos, los cepillamos bien, les dejamos la cáscara y los servimos hasta que estén cocidos. Con piel y todo y son deliciosos. Con piel y todo. Muy, pero muy rico. Muy, pero muy rico. Mientras usted me los va aplastando... ¿Qué tal que tengo? ¿Se los aplasto a manito? Aplastando. Exactamente. Lo aplasta ahí, bien, bien, un lindo abracito. Vamos a poner acá en la chapa, salchicha parrillera. Correcto, bien. Un poquito de salchicha parrillera cortada, chiquitita, que vaya soltando su bracita, que le dé sabor. Ahí. Y vamos a poner al lado o entreverado con todo esto, los papines que calabrese, acordate que están cocidos, que calabrese está aplastando. Así, suavecito, ¿eh? Suavecito. Le voy a poner un poquito más de aceite. Póngale. A la chapa. Hoy hicimos toda la chapa, ¿eh? ¿Qué estás enganchando recién vos? Hicimos de todo. Asado al chimichurri, a la crema de chimichurri. Hicimos mollejitas. Yo voy poniendo acá, ¿eh? Vaya poniendo ya mollejitas a la cerveza negra. Mollejitas a la cerveza negra. Ahí, 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 ahí. La entrañita también. Entrañitas marinadas. Hicimos de todo. Y el conso ese que tenía sidra, que era chorizo. Chorizo a la sidra. Aplastás, aplastás. No importa, que queden bien rústicas, ¿eh? Y los vas entreverando bien acá. Yo ahora voy a amuchar todo esto, porque quiero hacer lo siguiente. Se empieza a dorar bien esta salchicha parvisera, que se va a cocinar rapidísimo, ¿eh? Ahora tiene patirita. De hecho, vos hasta podrías ponerla hervida, si querés, y le das una doradita rápido. Pero esto se hace en un toque. Y así como están estas papas, le vamos a agregar un pan de ingredientes más para darle más sabor todavía. Todo esto va a terminar con queso, va a ser increíble. Así como está, un poco de tomate seco es hidratado. Cuando tenés el tomate seco, hidratás con agua apenas tibia durante media hora. Cuando está tiernito, tiernito, ahí lo pica. Mire, cala. Oh, buena mezcolanza, viejo, ¿eh? Es que es una guarnición, una suerte de ensaladita caliente. Exactamente, una guarnición. Ahora, uno la lleva rústica a la mesa. Va separando un poquito todo lo que vas a ver en un ratito. Ahí está el terminado. Aceituna negra descarozadas. Está bárbaro esto. ¿Y a esto qué le está faltando? Porque aparte, a veces los colores ya te invitan a pensar un sabor nuevo. A esto le va faltando un toque de verde. Le vamos a poner un poquitito de romero, si aparece por ahí. Romero, romero. Me parece romero, ya se lo consigo. Y aparte, para amalgamar todo esto, lo voy a mover un poquitito más. Sí. Ahí. Lo voy a dar vuelta un poquitito. Ahí. Entre nomás con lo que está faltando. Y ahí. ¿Ves que está todo esto mezcladito así, que se empezó a dorar? No le voy a poner más materia grasa. No te olvides que tiene acá salchicha parrillera. Ahora, acerco todo esto y le voy a agregar mozzarella rallada. Ahí la tiene. Sí, sí, escuchaste bien, que se vaya fundiendo. Y de paso, te voy contando que lácteos barraza es el sabor de la familia argentina. Sus quesos mozzarella, cremoso, por salud, ricotas, están elaborados bajo rigurosos controles higiénicos y sanitarios, protegiendo la materia prima desde el nacimiento hasta su mesa. Ahora también podés ingresar a nuestro Facebook, Lácteos Barraza S.A., y saborear nuestros quesos con las mejores recetas y la calidad de siempre. Lácteos Barraza. El sabor de la familia argentina. Muchísimas gracias, Barraza. Este queso está increíble. ¿Lo rayo para qué? Para que se funda rápido y de alguna manera amalgame todo esto. No es que estoy haciendo una tortilla, pero estoy mezclando todo esto y ahora le voy a poner un poquito de romero a último momento. Que va a bárbaro con las papas, que va a bárbaro con todo. Ahora el calorcito va a hacer que la mozalera se vaya cayendo y se vaya derritiendo y cayendo. Y entreverando con la... ¡Ay! Se me hace agüita la boca. Un toquecito apenas de orégano seco. Y ahora voy a agarrar una espátula grande y esto lo voy a poner así como está en una fuentecita que me va a casar, Marquitos. ¡Qué lindo! ¡Venga! Eso es todo, ¿eh? Acordate, si partís de la papa, este... Mirá que linda que es esta espátula. Estas son espátulas torteras. Esta es para levantar tortos directamente. Te voy a agarrar la espátula que tenga. Así como está. Mirá, mirá, mirá. El queso fundiéndose. Impresionante, Miri. Me vuelvo loco con esto, ¿eh? Impresionante. Me promete una cosita. Me prometo lo que usted quiera, Cala. Me va a hacer un poco de lugar porque esa chapa todavía va a recibir y va a seguir recibiendo ingredientes. Para que sigan mandando una humadera increíble. ¡Ah, Calabrese! Un montón de sabores. Nosotros nos vamos a ir, pero un par de segundos, nada más. Vos quedate piola. ¡Quedate ahí, por favor! Quedate piola, por favor. Se viene el super... Sí. Se viene el super brownie de Ximena. Y se viene un montón de tragos. No te podés mover. Dale, quedate. No existe en mí y vuelves a pasar.